Mi amor, mi amor, síguelo, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame. Hay una chica que se me está siguiendo, está obsesionada conmigo, es mi exnovia, ayúdame, por favor. Pero yo qué puedo hacer en este caso, no entiendo. Vas a fingirse en mi novia, ¿está bien? Y para que nos crea, te voy a dar un beso. Ay, ¿seguro? Muy seguro, ven, ven para darte un beso, ahora. Oye, ¿a dónde te ibas? Fue tu culpa, mala. ¿Qué le pasa, señorita? Esto no se va a quedar así, ¿oyó? ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya llego! Espérame, no camines tan rápido, que tengo las piernas curtitas. Espérame, espérame. Espérame, mi amor, mira. Ya me dijiste de tu exnovia, y ahora la golpea y la policía nos va a seguir. Y como yo soy tu novia, ahora tú eres mi cómplice. ¿Policía? Mira, un taxi. ¡Ven, vamos! ¡Ven acá! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡Espera! ¡Rápido, muévete, muévete! Hasta que me libré. Sí, por fin ya estamos a salvo en mi casita. A ver, ¿por qué le pegaste? Ay, es que a mí no me gusta que me quiten nada. Yo solo quiero que alguien me robe mi corazoncito. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy a llamar a la policía. Policía, no, 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 no. Así estamos bien. ¿Sabes qué? Mejor quedémonos aquí, relajémonos un rato, ¿está bien? ¿Seguro? Mira, entonces yo voy a preparar algo de comer. Sienta a ti. Ay, ya, cito. Ay, perdón, es que a veces no mido mi fuerza. Oye. Oye. ¿Qué? ¿Por qué no comes? Ay, sí. Pero tú también tienes que comer. Verás que se te va a enfriar. Sí, verás. Lo que pasa es que no tengo mucha hambre. La corrida, todo eso, me dejó un poco agitado y... Estoy bien así, en serio. ¿Estás diciendo que yo cocino fío? Y por eso no quieres comer. No, 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 no. No, no, espera. Yo no dije eso. Te prometo que voy a cocinar mejor. No. No me vayas a dejar. No, no, tranquila. Yo no dije eso. Voy a comer. Está bien, voy a comer. Se ve exquisito. Voy a probarlo. Ya. Come, come. Está riquísimo. Oye, presta, va un ratito tu celular para ver algo. Una cosita. Quiero verla ahora. Ah, exquisito. Mira, vamos a tomarnos una foto. No lo que tú hagas eso. ¡Sorris, sonris! ¡Sorris! ¡Sorris, son una acción! Ay, mira, estamos guapos. Bueno, sí, la voy a publicar en sus redes. No, qué haces. Nadie puede enterarse. ¡Ay, la policía! ¡Escóndete, escóndete! Ya voy. Sí, dígame. Ella fue el señor oficial. Ella me dio aquí en el brazo y me hizo doler. ¿En qué les puedo ayudar? Cuénteme. Señora, tienen que acompañarnos a la comisaría para dar su versión sobre lo sucedido. Yo soy señorita, pero yo no hice nada malo. Tienen que acompañarme igualmente. Vamos por los baños. Espérenme un ratito. ¡Totas voy al baño regresos! Sí, por favor. Sí. Pero dése prisa. Ya, ya ven. Aguátenme aquí. No, si vayan a ir sin mí. ¡La policía! ¡Está ahí la policía! ¡Para que llama la policía! No, yo no le llamé. Pero pudimos escaparnos. Digamos, seremos unos delincuentes. Como si fuera una película de acción y de romance. Y vamos a estar juntos. ¿Qué? Sí. Vamos a ser felices allá afuera. Y en otro lugar. Y en otro país. Pero los dos hijos. ¿No? Y un timpadito guardando algo súper especial para un momento como este. Ya vengo. Espérame aquí. Espérame. Sí. Ya vengo. Ya vengo. Mira. Para cuando nos casemos. ¿Qué hacemos? ¡Listo! Para que el padrecito nos case con este vestidito. Sí, sí, sí. Claro, cómo no. Voy al baño. Espérame. Oye, espérame. Oficial. Lléveme. Lléveme. Venga. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué me quitaste de mi teléfono? Sí, hija. Te amo. Tú eres el más buscado del barrio. Pues vas a pasar un buen tiempo encerrado. Camina. Vamos, vamos. Vamos. No te vales, mi amor. Yo te voy a dar todo bien. Por fin te atrapamos. Y ahora vas a pagar todas sus cultas. Mi amor. Mira. Yo para poder estar junto a ti me voy a portar mal para que nos encierren juntos. Sí, por favor, mi amor. Es que yo te amo muchísimo. Lléveselo. Mire, mire. Si no, si lo llevé un ratito, mi amor. Mi amor, no te vales. Bueno, por fin lo capturamos. Estos ladrones de ahora ya no son como antes. Pero la verdad no fue tan difícil como esperaba. Sí, verdad. Yo también pensé que se nos iba a complicar muchísimo. Que no fue difícil. Claro, como yo me llevé la peor parte. Pero bueno, aquí está su chaleco. Ayúdenme, por favor. Y la evidencia. Ay, aquí está. El mayor peligro de engañar a los demás está en que uno acaba inevitablemente por engañarse a sí mismo. El mayor peligro de engañar a los demás está en que uno 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 está en